muy buena gente como están bienvenidos a otro juego para el canal este es el sector indie y va a empezar deja tu like y suscríbete al canal si muy bueno viste eso es increíble que rap de mierda es cierto y menos al sector indie número 10 que hace exactamente cuánto tiempo 8 de febrero 2017 desde 8 de febrero del 2017 que no subo un sector indie vamos a jugar a check please un juego que estuve viendo en la página it itch ok pero no empecé ni siquiera vale ya pierdo bueno muchas gracias por por rechazarme así de una como estaba diciéndoles el juego lo descargé de la página itch.io donde están todos los juegos indie independientes y va a tener el link en la parte bajo no pesa casi nada el juego si ustedes quieren bajarlo jugarlo grabarlo etc hagan lo que ustedes quieran está ahí a su disposición así que vamos a darle una oportunidad a este juego que la verdad vi el trailer ramas y dije me parece divertido ese copado que haces todo bien mi nombre es marcelo arias don papa tengo un canal de youtube y está justamente ahora en el canal porque esa cara de culo it's light dark in here can you light handle pero como va a estar oscura casi yo veo luces allá el fondo que me estás diciendo corazón haga que hay un fueguito mira y listo con que ah 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 iba a ocupar se me cayó se me cayó el fuego discúlpame perdón perdón fue mi culpa y tengo que prender el candelabro no hay ahí se pone contenta toma no te lo dejo no puedo pero es que es un barro esto tomate mate el coso ahí está la boquita apá la cuenta vamos a hacerlo más más galán como estás bombón acá yo soy bomba me gusta tu tu sonrisa me gustan tus ojos negros como el alma de satanás me gusta tu pelo estás hermosa va bien no va va bien no me pongas esa cara no me pongas esa cara porque ya arrancamos mal arrancamos como el culo me gusta comer aceitunas con morrón me gusta a pasear a la luz de la luna por vecindarios de baja clase social pero no me pongas esa cara ahora ahora te prendo la luz para ahora te prendo la luz para ahora te prendo la luz te prendo la luz corazón could you pour o some wind querés que te ponga un poco de vino o que yo me ponga un poco de vino que gato y chabolas disculpa me traje a mi gato a la cita te presento acá a mi gato este es mi gato lo traje a la cita porque como a las mujeres les gustan los gatos dije ya te hago esta me la gano bueno ahí te vas a donde quieres irnos afuera vení dale subí ya va va salta, 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 salta perdoname que el gato estaba jodiendo tuve que sacarlo no le pegue no no pongas esa cara corazón de mi arroz te voy a poner vino ahora si como se pone, no pero hija de remipu eso tengo que pagar yo, 91 pesos me cuesta la salida esta que de mierda que haces, todo bien, ya te saludé como tres veces pero bueno estás igualita a tu foto en tinder, igualita viste que generalmente en tinder te mienten vos ves un montón de fotos de la mina del cuello para acá pero después cuando la ves en persona es terrible bacosaurio y que le pasa a mi dedo pulgar, porque está ahí temelequeando que te pasa, ok, querés un poco de vino, yo voy a poner vino no te preocupes, como se hace esto ah 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 ah, ahí va, ahí va, vamos, un poquito de vino para mí no 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 no, un poquito de vino para esto que es tu vino o esto es aceite, parece que esto es aceite que es esto no sé que es pero no sé toma ahí tenés la botella borracha de mierda no 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 no, toma, toma, yo te desacuesto, para ahí está, afuera, afuera, afuera la mesa can you feed me? te tenés albóndiga pero como que tenés que tenés que tenés que es esta botella que aparece en granada como, pero, pero, bueno, es la botella que se respawneé y cae todo el tiempo ahí va, ahí viene, pa, y cae eh, no, toma, yo te vi una albóndiga, que tenés toma, para, para, no pongas esa cara, no pongas esa cara ahí está una es un quilombo esto marejaro, dos para, 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 sacá esa cara ya te estoy dando las albóndigas maldita, hija de puta no pero se te estaba dando las albóndigas con la mano que más querés de mi? otra vez vos o sea, no he podido tocar la mina diferente 100 pesos vos si, está oscuro y sabés qué? me importa un huevo que esté oscuro bancátela bancátela me voy a poner un cigarrillo en frente tuyo, mirá en las primeras citas dicen que no tenés que hablar de vos mismo, no? que tenés que dejar que la otra persona hable pero esta persona no habla no me dice nada, solamente me pide cosas me pide, encendeme encendeme la luz dame vino dame albóndigas entonces, sabés qué? yo no voy a hablar, me vamos a quedar acá te hago hecho así, mirá vos sos sos más o menos, eh más o menos ajá contame algo de tu vida no sé, en Tinder hablábamos un montón me mandabas mensajes todo el tiempo y ahora ni me hablás toma toma eeeeh, pero yo quería hacerte una jodita ponerte un poco de sal en la boca vamos a dar un poquito de vino guarda que se le cae el nuevo cubierto bueno, perdón, che no pongas cara de gordo ahí, ahí va no? y un poquito para acá para para tu boca ay ooooh che no seas borracha no, pero no sé ni cómo te llamás vamos a ponerte un nombre ahí se le llamás Date Date cuenta que está haciendo una hortiva de mierda porque yo le pongo toda la buena onda toda la buena onda y vos me estás cagando la cita o sea es la primera vez que me pasan estas cosas de de que salgo con una chica y me pone estas caras de culo tan tan rápido todo porque no le prendo la luz todo porque tiro la copa de vino todo porque no sé toma uy se te cae casi se te clavo el cuchillo en la cara pero no pasa nada toma ahí tenés vino perfecto free meatballs o sea te voy a derrumpar de bolas ah ahora sí dale pincharas pincharas capo ahora va ahora va ahora va toma toma ahora tengo dos y tres cuatro cuatro tenés acá pero no puede ser si te estaba dando cuatro albóndigas ya me tenés me tenés hasta la pija hija de puta eh me tenés hasta la pija querés luz te voy a dar luz si si como no toma acá tenés la luz toma ahí tenés la luz acá tenés tu puto vino la copa de mierda ahí vení botella de vino de mierda Carlos traeme el vino dale copa acá yo le voy a dar vino a este hija de puta toma vino toma vino toma ahí tenés tenés el vino acá tenés la botella también aquí tenés el orto ahí tenés toma 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 agarrate un poco la reputa que te parió Hello Mon Cherie, hello Mon Cherie, yo le prenderé su candelabro con mi fuego de alma, con la alma yo le prendo el candelabro, quiero un poco de vino, yo le daré un poco de vino, por qué no, guarda con el cuchillo, que casi le clavo en la cara, cae el vino o no cae vino, por qué no cae vino, ahí va, ahí cae vino, pero usted me se puede ir un poquito la mierda. Bueno gente, hasta acaba de ser el video del día de la fecha, hasta acaba de ser el sector indie número 10 después de más de un año que no subía nada, y espero ya les haya gustado mucho, ya saben que si les gustó, denle un buen like, comenten en la parte de abajo que les pareció y suscribanse canal si aún no lo están. Nos vemos en próximos episodios del sector indie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!